hola mis grandes amigos un saludo muy cordial de este servidor absalom san clemente aquí como siempre haciendo tutoriales para todos vosotros en directo y de pronto lo grabó para que quede allí para que le puedan reenviar a otras personas soy su psicólogo transpersonal bueno con formación en otras ramas de la psicología forense y criminalística pero estoy inclinado a este campo tan fascinante como es el estudio de la inconsciencia y de la conciencia desde los campos de energías cuánticos mis queridos amigos hoy quiero hablar un tema quiero expresar un tema supremamente importante para que se observen así mismo sus experiencias de vida porque este esto que estoy que voy a explicar se trata de práctica todo lo que yo hablo se trata es de practicarlo lógicamente tenemos que tener una coordinación en lo que pensamos en lo que sentimos y en lo que hacemos pero lo más importante de todo en la vida es la acción yo quiero que tengan en cuenta el hecho de que nosotros estamos haciendo una experiencia de vida en un cuerpo en un planeta llamado tierra con todas las condiciones pero que estamos experimentando que estamos haciendo estamos dándonos cuenta realmente cuál es nuestra esencia cuál es nuestro origen de dónde venimos de qué estamos hechos cómo funcionamos cómo funciona nuestra mente inconsciente y cómo funciona nuestra mente consciente podríamos hablar para no confundirnos de una mente material y de una mente espiritual cómo funciona todo esto cómo funcionan nuestras emociones cómo funciona nuestro cuerpo y cómo podemos lograr esa trascendencia o sea cómo podemos darnos cuenta que realmente somos energías inteligentes encarnadas o materializadas pero realmente somos campos de energía hoy voy a hablar de cómo se puede dar cuenta un ser humano cuando es inconsciente y cómo se puede medir en su inconsciencia o su conciencia ya sabemos que la inconsciencia es hacer lógicamente de forma automática sin reflexión sin análisis acorde a un programa inconsciente incrustado durante la vida de nuestros padres del sistema de todo lo que está alrededor y el inconsciente lógicamente está esperando que la salvación de sus cosas o de sus circunstancias se haga en el mundo exterior o sea que dependa del estado que dependa de de los padres que prenda de la familia que prenda de todo el que está afuera pero él nunca asume responsabilidad el inconsciente es automático siempre está arrepentido de lo que hace cuando ya ha cometido el error o sea son esos personajes que después de haber insultado haber agredido haber golpeado haberse intoxicado se arrepienten luego hacen reflexiones posteriores porque no se dieron cuenta en el justo momento en que estaban haciendo el acto que era indebido y no lo pararon sino que continuaron y después hicieron reflexión cuando ya tienen enfermedad cuando ya tienen adición cuando ya están separados cuando ya están divorciados cuando ya están en la cárcel cuando ya están hasta en el cementerio es que la gente dice ah eso no fue adecuado ese es el inconsciente el inconsciente lógicamente funciona mucho con el mundo de la materia con el mundo de las formas pero estamos en un proceso de descubrirnos porque nosotros realmente antes y esta pregunta se la hago a todos antes de vendir este planeta dónde estaban en qué posición estaban y estaban en una posición no material y ese es su real contenido lo que pasa es que se colocan un traje que se llama cuerpo o tienen un cuerpo de alta tecnología y luego de tener ese cuerpo pasamos a tener una experiencia pero no podemos olvidar no podemos tener ese famoso gran olvido de nuestra esencia de nuestra realidad de nuestra consistencia porque luego dejamos el empaque del cuerpo y volvemos otra vez a nuestro sitio original acuérdense que nosotros estamos en una experiencia de vida pero realmente esa experiencia tiene que ser alineada coordinada con una inteligencia superior que es el que me está creando a mí o sea, el que me está observando, el que me está diseñando y yo tengo, si yo estoy alineado con esa creación, con esa divinidad no voy a tener problemas en la vida o sea, si yo miro a través de los ojos del que está detrás de mí del observador universal de la divinidad yo no tendré problema en esta experiencia de vida y tendré gozo constante y tendré muchas cosas de abundancia totalmente abundancia voy a dar ejemplos para poder comprender lo que quiero decir voy a dar dos ejemplos un ejemplo de un amigo que me comentó el hecho de que se encontró una billetera con un dinero y que necesitaba saber qué hacía con eso lógicamente vamos a tener en ese instante a dos personajes a ambos lados aquí vamos a tener como una especie de diablito y aquí vamos a tener la conciencia el diablito te va a decir gástate el dinero nadie te vio no pasa nada de malas por esa persona que botó su billetera y su dinero por decir algo mil libras y la conciencia lógicamente te va a expresar de que tienes que devolver ese dinero tienes que devolver esa billetera porque esa otra persona y es en la realidad es así también eres tú porque no estamos separados sino que todos somos una sola energía un solo paquete de energía entonces tienes que devolver ese dinero y cuando lo devuelves te lo devuelves a sí mismo así suene muy extraño el otro también eres tú y simplemente esa acción que estoy haciendo de devolver, de respetar lo que no es mío simplemente el universo me lo retorna en abundancia es una cosa cósmica es una energía muy hermosa, natural pero la otra parte el diablito, la dualidad, la inconsciencia el ego te va a decir gástatelo, escóndetelo no devuelvas el dinero no devuelvas las tarjetas es más, usa las tarjetas si son de contable, úsalas entonces vamos a tener dilemas siempre vamos a tener dilemas pero esos son medidores que vamos a tener constantes de nuestro estado de conciencia si usted se quiere dar cuenta en qué nivel de conciencia está si está en una baja vibración o una alta vibración en muchos momentos lo va a observar cuando usted esté en muchos momentos en que se tiene que observar si está realmente con egoísmo si está realmente con inconsciencia si todavía piensa que todos estamos separados si piensa que no le importa la vida de los demás si piensa que puede contaminar que puede mugrar que puede robar que puede atracar que puede matar y no pasa nada a usted no le pasa nada está en una inconsciencia y lógicamente está en una ilusión porque como la física cuántica lo demuestra todos somos uno solo y nosotros lo que emitimos es lo que vamos a recibir lo que vamos a emitir es lo que vamos a recibir si yo emito desconfianza lógicamente todo el mundo va a ser desconfiado conmigo si yo robo me van a robar si yo mato me van a matar es una cosa natural es una ley natural que la gente tiene que practicar y entender otro tema que puedo yo dar explicación sobre esto para que lo comprendamos un poquito más está relacionado con el hecho de esas relaciones afectivas esas relaciones afectivas en las cuales sabemos que esa relación es una relación donde hay toxicidad hay celos hay manipulación hay envidia hay una persona que no te es fiel y tú en ese momento si tienes un nivel de conciencia lógicamente respetas a esa persona sabes que la vibración de esa persona y la forma de pensar de esa persona es de egoísmo es una relación egoica donde busca solo el beneficio de él a nivel sexual también solo busca su beneficio no comparte desde la espiritualidad no tiene un encuentro desde su espiritualidad y no van a ser compatibles debe de dejar a esa persona sin juzgarla es más es un gran maestro para ti para que continúe su camino y luego más adelante se dé cuenta él que está cometiendo errores con su pareja él o ella entonces si nos damos de muy vivos y empezamos en cierto sentido faltarle el respeto a nuestras compañeras o nuestros compañeros nuestros esposos y todas estas cosas que hacemos sin que se dé cuenta creemos nosotros nadie eso es una gran ilusión porque todo mundo se da cuenta el cosmos se da cuenta y las mentiras en ningún momento se van a ocultar o la falta de respeto no se van a ocultar entonces la inconsciencia que te va a decir no, yo voy a poner cachos yo voy a tratar de sacarle dinero a esta persona le voy a hacer un teatro haciéndole pasar de que yo lo quiero que lo respeto pero usted en su interior hombre o mujer tendrá los dos lados tendrá el lado de la conciencia donde le dice tienes que dejar a esa persona que continúe su curso no puede estar contigo su nivel de vibración es muy baja es muy egoíca es muy inconsciente va a generar muchos problemas no van a llegar a ningún lado positivo y está el ego que le dice no, demos una oportunidad de pronto cambiará de pronto si le tengo un hijo o una hija o si le cambio de sitio o le compro otra cosa y uno observa que la persona no es honesta no es ética contigo entonces ahí están los niveles de conciencia si tú tienes conciencia primero te invito a que no juzgues a la persona porque la otra persona te está enseñando a que tengas autoestima a que tengas amor cuando a mí me maltratan me humillan me ofenden me están enseñando el otro es un maestro así no lo tú lo veas como una persona dañina es un maestro y te está indicando conmigo no puede estar aprende a tener autoestima porque si no yo lo permito y ese me va a maltratar me va a inferiorizar me va a humillar me va a faltar al respeto va a conseguir otras personas bueno todo esto va a suceder pero yo soy el que con un nivel de conciencia va a tener esa experiencia de poder aprender a decir sí con amor cuando es sí y no con amor cuando es no esto yo se lo recomiendo a las personas no sé porque al inconsciente se le causa pues le causa mucha dificultad decir sí cuando es sí o sea cuando las cosas funcionan en coherencia vibran en el mismo nivel están en un objetivo de respeto de amor incondicional de amor incondicional aprender a decir sí o decir no cuando las cosas realmente uno observa que hay maltrato, humillación y que están en una frecuencia diferente egoica de mucha de una vibración muy baja o sea aprender a decir sí cuando sí y aprender a decir no cuando no va a ser otro medidor para que tú te des cuenta en qué nivel de conciencia estás nada se puede juzgar pero sí se puede observar y tenemos que aprender a decir sí cuando es sí y no cuando es no con amor sin violencia es simplemente hacerse un lado para que la otra persona continúe sin conciencia sin juzgarle agradecerle que fue un gran maestro para que tú te valores mucho más te respete mucho más te des una opción mejor o sea hay que liberar para tener una alternativa mejor el universo te lo ofrece y eso ya depende de ti si te alineas con la divinidad esto que estoy hablando supremamente importante porque uno encuentra relaciones de pareja donde los dos se maltratan se humillan hasta se golpean y no rompen por su nivel de inconsciencia esa envoltura energética de destrucción de egoísmo de envidia de maltrato de humillación no rompen eso sabiendo de que ambos están auto extinguiéndose y ambos están creciendo y de pronto van a utilizar otra alternativa para evadir su realidad porque la gente cuando no busca la asesoría profesional busca evadir su realidad consumiendo tóxicos y ahí es cuando consumimos morfina cocaína queremos salirnos de esta realidad que no la soporta y no la hace manejar por su nivel de inconsciencia me arreglo mucho más y altero la química natural de mi cerebro entonces póngale mucho cuidado mis queridos amigos a esto es muy importante la asesoría de la psicología transpersonal porque te va a colaborar primero a no juzgar segundo a descubrirte como un ser que eres energético inteligente espiritual que tienes que hacer y precisamente a eso llegaste una alineación con la divinidad a vivir como la divinidad y vivir como la divinidad significa vivir en alegría vivir en paz vivir en conciencia sin maltratar a nadie sin hacerle daño a nadie y aprendiendo a decir si cuando es si con amor sin violencia si cuando es si y no cuando es no espero que esto que les estoy explicando les sirva para que tengan el reconocimiento como seres divinos que son ustedes no son inferiores no son pecados originales no son personas reducidas o dependientes de otra persona sino que depende de su nivel de conciencia que está en tu interior y la solución la vas a tener tú cuando te descubras que eres Dios y no te das cuenta no es el endiosado el endiosado es el que manipula el que controla el que humilla el que inferioriza no Dios es vivir en paz en armonía en respeto en cordialidad y en espiritualidad en unión con ese con ese con esa observación superior porque hay una energía superior que te observa y te está facilitando para que estés como él viviendo en armonía en este paraíso que se llama tierra esto no es el infierno lo que pasa es que los inconscientes están construyendo el infierno en la tierra y la gente cree que esto es un infierno no la tierra es un paraíso despido de todos soy absurdo san clemente su psicólogo transpersonal pueden escribirme si necesitan hacer contacto conmigo allá abajito chao hasta luego conmigo